Es la vacuna de la gripe que ya está en los centros de salud aragoneses. Se han preparado 2.255.000 dosis. Se empezará a administrar a partir del lunes y hasta el 15 de diciembre. Diciembre y enero suelen ser los meses en los que el virus de la gripe hace su aparición. Mayores de 65 años y embarazadas son parte de la población a la que se recomienda la vacuna. También al personal sanitario, pero solo el 19% lo hace. El objetivo es alcanzar el 40. Todavía no está entre nosotros, pero la estrategia para acabar con él está lista. El enemigo, el virus de la gripe, las armas, la higiene y la vacunación. Hay 255.000 dosis para ponerse a partir del lunes. Llamados a filas, a vacunarse, los que viven en residencias, embarazadas, mayores de 65 años, quienes tengan alguna patología de riesgo, los más vulnerables y quienes pueden contagiarles. También el personal sanitario. Cuando hablamos de protecciones del 50 o del 60%, es un 50 o 60% de gente que tiene menos probabilidades de morir o de tener complicaciones. Y en un profesional sanitario hay un elemento importante que es la responsabilidad que se tiene respecto a los pacientes que está tratando. La higiene es la otra arma contra la gripe. Protegerse cuando se estornuda y lavarse frecuentemente las manos es muy útil en la prevención. Y ante los primeros síntomas... Los centros de atención primaria y los consultorios son los puntos a los que hay que acudir en caso de gripe. En algunos casos podrá ser desplazándose el paciente a estos centros y en otros casos tendrá que acudir el médico o la enfermera a su domicilio. Eso evitaría la saturación de las urgencias. Siete semanas duró la última temporada de gripe en Aragón.